Yo estoy indignado, el día de ayer por la tarde avaliaron por tercera vez mi domicilio, pero como yo no pido favor ni pido protección, yo sabré cómo cobro esta situación. Tienen que ser cobardes dirigidos desde arriba por Jaime Roldós Aguilera, a quien emplazo públicamente a que demuestre que no soy ecuatoriano. Yo no voy a emplazar a un demente cualquiera, yo emplazo a Jaime Roldós Aguilera, que protege a su puñado, que le da el empleo de intendente de policía, de subintendente de policía del Guaya, que responda si tiene algún sentido de responsabilidad y que demuestre a Jaime Roldós Aguilera que yo no soy ecuatoriano. En todo caso lamento mucho que se hayan emitido las informaciones de prensa, en el sentido de que el intendente del Guaya va a cuestionar la nacionalidad del señor Azaz Bucarán. Se nota que el señor Azaz Bucarán está bastante falto de publicidad. Tratar de aparentar ver, ahora él mismo, como que no es ecuatoriano, ni peor que el gobierno quiere ser ver como que no es ecuatoriano, cuando todos sabemos que el señor Azaz Bucarán es ecuatoriano 100%. Yo no voy a cuestionar la nacionalidad del señor Azaz Bucarán, porque él nació en el Ecuador. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que este señor monte espectáculos para ganar publicidad? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir viendo que se les den las pantallas y los medios de comunicación para que este señor siga engañando al país? ¡Gracias!